primero crear cuenta en gmail ir a youtube crear estudio canal verificar rellenar los datos número de teléfono etcétera enviar clic en obtener ingresos clic en cómo recibirá los pagos asociar cuenta en adsense siguiente iniciar sesión seleccionar el idioma guardar y confirmar seleccionar las opciones seleccionar si a todo cuando ya hayan subido su primer video ir a gestor de video y monetizar tiene que estar de color verde el signo de dólar para poder generar ingresos para poder generar para poder generar las opciones las opciones para poder generar las opciones para poder generar las opciones 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 Gracias por ver el video